MÚSICA 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 Esse Rei de Gloria, el Rei de Majestad MÚSICA 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 Con maravillas El Rey de gloria El Rey de majestad Gracias suplime es Perfecto es su amor Tomaste mi lugar Tragaste tú mi luz Tu vida diste a mí Y ahora libre soy Perfecto es por lo que hiciste en mí Tu hiciste en orden todo el caos Nos adoptaste como tus hijos El Rey de gloria El Rey de gloria En su amor Tomaste mi lugar Tragaste tú mi luz Tu vida diste a mí Y ahora libre soy Jesús te adoró Por lo que hiciste en mí Por lo que hiciste en mí Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Y ahora libre soy Digno es el Cordero de Dios Digno es el Cordero de Dios Digno es el tarifo Digno es el Cordero de Dios Oh, 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 oh Gracias sublime es Perfecto es tu amor Tomaste mi lugar Tu vida le hice ahí, Jesús Tu miradiste ahí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí Jesús te adoro Llévame profundo Yo quiero conocer Tu corazón Tu amor es el más dulce Que haya probado Quiero conocer Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu corazón Mi ser Me ha conquistado Me ha conquistado Y lo que quiero Tu amor es el más dulce Que haya probado Quiero conocer Tu corazón 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 Te adoro Tu corazón Tu corazón Tu corazón Tu Module Tu memorized Te exaltamos Te exaltamos Te exaltamos Oh Señor Tú fuiste el bien o el principio Unigénito de Dios El misterio de tu gloria Revela el momento Cuán hermoso nombre es Cuán hermoso nombre es El nombre de Jesús Mire Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejas del cielo por salvarme Me riviste a rescatar Mi transgresión Cuando tú perdonaste Nada nos separará Majestosos su nombre es Majestosos su nombre es Majestosos su nombre es El nombre de Jesús El nombre de Jesús Mire Majestosos su nombre es Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús 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 Él 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 Lló El nombre de Jesús El nombre de Jesús Mire, poderoso es su nombre Incomparante, poderoso es su nombre Si no hay otro nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre El nombre es su nombre Poderoso es su nombre Incomparante, poderoso es su nombre No hay otro nombre Iguales, incomparables Hoy y por siempre reinarás Tuyo es su nombre Tuyas la gloria Tuyo poder La gloria Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre De nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre Poderoso es su trono Poderoso es su nombre Poderoso es su nombre No hay otro nombre Gracias, Señor Gracias, Cristo Gracias, Señor Por siempre En esta misma atmósfera Vamos a tomar parte De comunión El primer domingo De cada mes Claro, sabemos que Este es el segundo Pero la semana pasada No estuvimos Queremos honrar a nuestro Señor Recordando lo que Él hizo En la cruz Como murió Sufrió Fue golpeado Fue completamente destrozado Y para qué Por tus pecados Lo hizo por ti Porque Él te ama Él te ama Iglesia, Cristo te ama Y por obediencia a su Padre Así que en este momento Vamos a prepararnos Vamos a orar juntos Recuerda que si Tú tienes algo contra alguien más En este momento Dice Señor Ayúdame a perdonar Que ellos me perdonen Lo suelto No queremos tomar parte De esta parte especial Del servicio De una manera Incorrecta Queremos hacerlo En santidad Así que durante el grupo Canta esa canción De nuevo Simplemente dice Señor Perdóname 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 Señor Perdóname Yo quiero tomar esto En una manera Dignamente Señor Padre prepáranos Todos nuestros corazones Aquellos que están aquí Padre Celestial Y en sus corazones Sienten esa gran responsabilidad De pedir perdón Señor Te pedimos Perdón Ahorita mismo Ayúdanos Señor A tomar parte De este gran Gran recuerdo En una manera Digna Dignamente Señor Amén Iglesia Los sugeridos Nos van a dirigir A pasar En ese momento Tú fuiste el verbo En el principio Unigénito De Dios El misterio De tu gloria Revelado En tu amor Cuán hermoso Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se igual a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre es No hay otro nombre es Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mi transgresión Tú perdonaste Nada nos separará Por abrigo son su nombre es Su nombre es El nombre de Jesús El nombre de Jesús Mi Rey Majestoso su nombre es Nada se iguale Majestoso su nombre es No hay otro nombre Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús El nombre de Jesús Mi Rey Majestoso su nombre es Nada se igual a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre No hay otro nombre es Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús Mi Rey Majestoso su nombre es No hay otro nombre Reconociendo lo grande y maravilloso que Él es Oh alabado sea su santo y bendito nombre Es un día muy especial este día ya que es el primer domingo o el segundo domingo del año El primer domingo por supuesto no estuvimos porque como fue la noche de espera del año nuevo Y todos estuvieron despiertos hasta muy tarde sabíamos que no iban a poder venir Que querían estar con las familias y yo creo que eso es lo que Dios verdad le encanta ver a las familias unidas Y que cada uno esté compartiendo el uno con el otro Y estoy seguro que ustedes mientras compartían con sus familiares Ustedes también allí estaban hablando y comunicándoles acerca de nuestro Señor Jesucristo Seguramente estaban también orando por ellos y bendiciéndolos para que tengan un año nuevo especial Por lo tanto yo creo que Dios se ha agradado Ha sido algo maravilloso Estamos listos para tomar esta santa cena del Señor Padre tu nombre se ha glorificado y se ha honrado Señor no hay otro nombre Como el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Por eso nosotros oh Señor te alabamos y te glorificamos Hoy te adoramos mi Señor porque tú eres digno de toda gloria y de toda honra Gracias por permitirnos comenzar este año Y comenzar este año con buen pie oh Padre Santo Sabiendo oh Dios de la gloria que tú te glorificas en tus hijos oh Santo Dios Y somos tu iglesia, tu pueblo oh Dios Y yo sé oh Padre mío que vas a hacer una gran diferencia Entre el que es creyente y el que no lo es Oh bendito Señor por lo tanto el mundo lo va a ver con sus propios ojos Que nosotros somos bendecidos y en una forma sobrenatural Porque aunque haya caos en el mundo oh mi Señor Tú nos das bendición a nosotros Y el mundo va a ver y el mundo va a venir a ti Mi Señor tomamos esta santa cena en recuerdo Padre Santo De aquel acto maravilloso que tú hiciste De ir a la cruz del Calvario Tomar nuestro lugar Amando de tal manera al mundo Que tu deseo es que todos sean salvos Por lo tanto mi Señor al recordar oh Señor esos momentos tan tremendos y tan maravillosos Oh Padre mío tomamos esta santa cena oh Padre mío En acción de gracias delante de ti En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado Que el Señor Jesús La noche que fue entregado tomó pan Y habiendo dado gracias lo partió y dijo Tomad comed este es mi cuerpo que por vosotros es partido Haced esto en memoria de mí Demos gracias al Señor Gracias Señor por este pan que representa tu cuerpo Aquel cuerpo mi Señor que fue molido Así como lo vamos a moler en estos momentos Con nuestra dentadura oh Santo Dios Así fue molido tu cuerpo por causa nuestra Por causa de nuestros pecados Mas sin embargo mi Señor Tú no consideraste eso como un problema Sino al contrario que tú fuiste voluntariamente Y sufriste todo esto Por darnos a nosotros esa salvación tan grande Y tan maravillosa Tu cuerpo fue lacerado Se hizo una llaga Y por esa llaga oh Dios de la gloria Nosotros hemos sido curados oh Dios Las enfermedades se van en el nombre de Jesús de Nazaret Y nuestros cuerpos funcionan perfectamente Como tú los has diseñado Que funcionen oh Padre Porque en tu amor Aún allí en la cruz del Calvario Llevaste nuestras enfermedades Y gracias Señor por ello Gracias mi Señor Comamos el pan hermanos Gloria a Dios Oh gloria a tu santo nombre mi Señor Te alabamos Te alabamos Te honramos Te glorificamos Te glorificamos Asimismo tomó también la copa Después de haber cenado diciendo Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mi Así que todas las veces que comierais este pan Y bebierais esta copa La muerte del Señor Anunciais hasta que el venga Padre te doy gracias por esta copa Que contiene el fruto de la vid Que representa tu sangre preciosa Esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario Oh Señor y que nos limpia de todo pecado Y a través de esa sangre oh mi Señor Tu has sellado el nuevo pacto Como lo dices en tu santa y bendita palabra Y ya no estamos bajo la ley oh Padre de la gloria Sino que ahora estamos bajo tu gracia divina Y por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo Somos salvos Oh gracias mi Señor Gracias por esta grande bendición Tomemos hermanos la copa Adórelo, adórelo, alábelo, glorifícalo Toda vacía, ahora sal Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste el malestar Inaguale, incomparable Hoy y por siempre Reinarás Tuyo es el fuego Tuya es la cruz Tu poder y autoridad Poderosos nombres Poderosos nombres No hay otro nombre No hay otro nombre No hay otro nombre Como el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Gracias Señor Gracias oh Padre mío Por este precioso año que has puesto en nuestras manos oh Dios de la gloria Y que nos estás permitiendo Y que nos estás permitiendo ya caminar sobre el oh Santo Dios Y permite que al caminar vayamos subiendo Señor Porque tu iglesia va de gloria en gloria Bendito sea tu nombre 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 Gracias mi Señor O dele ese aplauso fuerte al Señor Aleluya Alabado sea Dios Bendito sea tu nombre Dígale a la persona que está a su lado feliz año Porque yo sé que hay algunos que todavía no se habían visto desde el año pasado Y dígale que bueno que estás en la casa de Dios Aleluya Y tomen sus asientos hermanos Y vamos a disfrutar de la enseñanza de la santa y bendita palabra de Dios El Señor es el mejor maestro Amén Oh cuando Él nos da enseñanzas Él nos da enseñanzas y buenas Amén Todas las enseñanzas del Señor son buenas y son poderosas Y nos edifican y nos ayudan y nos fortalecen Y nos aumentan el conocimiento Nos aumentan la sabiduría Nos aumentan la fe Ay hermanos cuánto beneficio hay En obtener las enseñanzas de la santa y bendita palabra de Dios Muy bien estamos en esta nueva serie que hemos llamado oración La hemos llamado oración porque recuerden que vamos a A comenzar mañana el ayuno de siete días Vamos a estar ayunando Recuerden que hay diferentes clases de ayuno Allí afuera pueden verlo Y vamos a tener 21 días de oración Por lo tanto vamos a estar orando Y a la iglesia estar orando hermanos Cuando la iglesia ora Cuando la iglesia ora hermanos Cuando el pueblo del Señor Adora y alaba a Dios a través de la oración Suceden cosas Amén Y suceden cosas maravillosas Oh alabado sea Dios Por lo tanto es muy importante estos días Para que este año sea un año muy bendecido Y que nosotros podamos lograr las cosas aquellas Que quizás deseamos hacerlo el año pasado Y no logramos hacerlo Este año lo podamos hacer Y no solamente lo que queríamos hacer Sino que hagamos mucho más Que Dios nos permita hacer Hay muchas clases de oración hermanos La oración verdad es algo que sinceramente Pues hay una variedad de oraciones Tremendas por las cuales nosotros podemos presentarnos Delante de Dios Pero la oración en sí hermanos La oración es lo que nos mantiene conectados a Dios Usted quiere estar en comunión con Dios Usted quiere hablar con su Padre Celestial Usted quiere que su Padre Celestial Este en contacto con usted Ore La forma de mantener esa conexión Esa unión con nuestro Padre Celestial Es cuando oramos Es a través de la oración A través de la oración Nosotros hablamos con Él Con nuestro Padre Celestial Y que lindo hermanos Es poder hablar con nuestro Padre Celestial Y saben una cosa Nuestro Padre Celestial nunca está ocupado Yo he visto hijos verdad He visto niños que se acercan al papá Y el papá está ocupado haciendo algo O la mamá está ocupada haciendo algo Y se acercan y Eh papi No, 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 no Anda a jugar Déjame No puedo, no puedo ahorita Verdad Estamos ocupados No queremos que nos molesten Y los corremos Nuestro Padre Celestial Nunca está ocupado Nuestro Padre Celestial Nunca nos va a decir Ey, no, 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 no No, no que me acerques Vete a jugar Porque ahorita no puedo atenderte Él siempre nos va a atender Amén Oh, Él anhela hermanos Dios anhela que nosotros Como hijos e hijas de Él Estemos siempre en comunión con Él Y podemos estar todos a la vez En comunión con Él Y para Él no hay problema Porque Él es omnipresente Amén Él no es una sola persona Que hay todos a la vez Dirigiéndonos a esa sola persona Y pobrecito Cómo va a atender a tanta gente Verdad Porque somos muchos Y no, no, no Él está en todos Y cada uno de nosotros Amén Y Él nos oye A cada uno individualmente Aunque nosotros estemos En la congregación Y cada quien esté haciendo Su oración personal Él está atendiendo A cada uno Y a cada una personalmente Wow Alabado sea Dios Ese es nuestro Dios Entonces la oración hermanos Es esa forma de hablar con Él Por eso hay personas Que me han preguntado Me han dicho Pastor ¿Por qué no nos enseña a orar? Enseñenos a orar Yo le digo con mucho gusto ¿Quieren aprender a orar así? No es muy fácil Así ¿Cómo se hace? Es que yo Yo no sé orar Mire orar no es nada complicado Usted no tiene que estar repitiendo Cosas de memoria No Eso es como un metal que resuena Siempre va a ser el mismo sonido A Dios no le gusta eso No Usted tiene que sacar Lo que usted siente En ese momento Lo que usted necesita hablar con Él Lo que usted necesita pedirle Lo que usted necesita que Él oiga de usted Usted tiene que soltarlo En ese momento Por lo tanto No hay que memorizar Ni hay que buscar palabras bonitas Ni hay que buscar palabras que son difíciles No, 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 no Simple y sencillamente Dígale Lo que usted siente en ese momento Amén Y ahí está Él para oírle Le Contamos nuestras necesidades Es verdad Y las de nuestros amigos y familiares A través de la oración Nosotros le presentamos al Señor Nuestras necesidades Las necesidades de nuestros amigos Las necesidades de nuestros familiares Que son muchos por lo general Pedimos su ayuda y dirección Consejo y protección A través de la oración Pedimos perdón por nuestras faltas Cuando cometemos algún error Hablamos con el Señor Y le pedimos perdón Y especialmente hermanos Le damos gracias Estas son algunas verdad De las oraciones que podemos hacer Hay muchas Muchas clases de oración Que podemos hacer Pero estas son algunas nada más Me encanta esta que estamos diciendo al final Y especialmente Y especialmente Le damos gracias Y creo que esa es una de la oración Que como hijos de Dios La mayoría de nosotros Casi no hace Casi todas nuestras oraciones Siempre cuando vamos delante De la presencia de Dios Es para pedirle cosas Es para pedirle por una necesidad Es para pedirle esto Es para pedirle aquello Si me pongo aquí a mencionar Olvídese No terminaríamos Pero tenemos una lista de cosas Que siempre le estamos pidiendo Al Señor Pero de darle gracias Sin embargo Es tan importante Darle gracias al Señor Vamos a ir aquí al libro de Efesios El capítulo 5 Y vamos a leer del verso 15 al 20 Para que ustedes vean Lo importante que es esto Dice la santa y bendita palabra de Dios Y es el Señor usando al apóstol Pablo En este momento que le escribió A los Efesios Esa iglesia que él plantó Que él sembró allí en Éfeso Donde aquella gente Una vez trataron de matarlo Porque había un hombre Que hacía templecillos De una diosa Que ellos adoraban La diosa Diana Y en fin Ellos pasaron por pruebas Sumamente duras Muy fuertes Casi perdieron la vida Y sin embargo A ellos No les importó Simple y sencillamente Por el hecho De llevar La palabra de Dios Y darle la oportunidad A ese pueblo A esa ciudad A los Efesios Para que ellos Fueran salvos Y escribiéndole A los que ya se habían convertido Allí en Éfeso Les dice Mirad pues Con diligencia Como andéis Les digo Que el Señor Es el mejor consejero El Señor Siempre está preocupado Por cada uno De nosotros Y el Señor Siempre nos está Dando consejo Es como un padre Nuestros hijos A veces se cansan De nosotros ¿Por qué? Porque nosotros Siempre le estamos diciendo Cuidado hijo Cuidado hija No vayas aquí No vayas allá Cuidado como manejas Cuidado como te Cuidado por donde caminas Cuidado con quien te reúnes En fin Siempre estamos advirtiéndoles Pues el Señor también ¿Por qué? Porque el Señor nos ama Él no quiere ¿Verdad? Que nosotros Salgamos Y andemos ahí Entre ese montón De lobos Que hay en el mundo Y que seamos Destrozados No El Señor Nos protege Por eso dice Mirad pues Con diligencia No lo tomen Como algo liviano Pero con diligencia Como andéis En que forma Te estás portando Que estás haciendo Como te mueves En este mundo No como necios Sino como sabios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Oiga ¿Habrá razón De que el Señor Nos dé una enseñanza Así hoy en día? Pues hermanos Vean las nuevas Nada más Vean las nuevas Oigan las nuevas Y usted se dará cuenta De cómo nosotros Necesitamos La protección De Dios Y cómo necesitamos Esa alerta De Dios Y la mano De Dios Sobre nosotros ¿Por qué? Porque los días Son malos Mire lo que acaba De pasar allá En Fort Lauderdale En Florida Cuánta gente Murió allí Gente que simple Y sencillamente Se estaban preparando Para recibir Sus maletas Porque habían venido De viaje Pero los días Son malos Mire lo que ha sucedido En Francia Mire lo que ha sucedido En Turquía Mire lo que ha sucedido En Israel Mire lo que sucede En el mundo entero Hermanos Los días Son malos Y porque los días Son malos Hermanos Nosotros necesitamos Una cobertura Y una cobertura No natural No nos vamos A meter dentro De un carro Blindado O algo Y vamos a andar En una caja Blindada O algo No No Eso no es lo que Dios Nos dice Pero si necesitamos Esa cobertura Sobrenatural La cobertura De Dios Amén Eso es mucho mejor Que cualquier cosa Blindada Aleluya Por lo tanto No andeis No como necios Sino como sabios Aprovechando bien El tiempo Porque los días Son malos Por tanto No seáis Insensatos Que quiere decir Eso de insensatos Insensatos Son las personas Que hacen cosas Sin sentido Dice No seáis Insensatos Con esas personas Que hacen cosas Sin sentido No sino Entendidos O sea Una persona Sensata O entendida Es prudente Juicioso Discreto Responsable Y eso es lo que Dios Quiere que nosotros Lleguemos Que lleguemos A ser personas Prudentes Juiciosos Discretos Responsables Y sigue diciendo Dice Este De 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 cuál sea La voluntad O sea Usted debe ser Una persona Sensata De cuál Sea La voluntad Del Señor Nosotros Tenemos que estar Siempre pendientes De cuál es La voluntad Del Señor Y tratar De seguir Su voluntad El Señor Jesucristo Mismo Cuando iba a morir En la cruz Del Calvario Ese día Que lo iban A prisionar Y allí estaba En el jardín Del Edén Le dijo al Señor Señor si quieres Pasa de mí Esta copa Verdad Porque era Sumamente Duro Lo que Lo que Él iba A recibir Por lo tanto Pero Él dijo No se haga Como yo Sino tu Voluntad No se haga Mi voluntad Sino la Tuya Amén Y eso Y eso Es lo que Nosotros Tenemos que Ver En nuestras Vidas Por eso Nosotros Debemos De morir Al viejo Hombre Y dejar Que nazca El nuevo Hombre La nueva Mujer Y ese Nuevo Hombre Esa Nueva Mujer Está sujeta A Dios A la Voluntad De Dios Hacer Las cosas Según La voluntad Del Señor Otro Consejo Que nos Da aquí Muy Bueno Para nuestra Época No os Embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Que es eso De disolución Disolución Es descomposición Muerte Inmoralidad Relajación Moral Pérdida De la virtud O buenas Costumbres Sucederá eso En una persona Que toma vino Oh si Señor Una persona Que se embriaga Y cuando dice Menciona Vino hermanos Está diciendo Bebidas Embriagantes Cualquier Tipo De bebida Embriagante Hace que La persona Lamentablemente Se desvíe Y sucedan Todas estas Cosas En su vida Inmoralidad Muerte Relación Pierden La relación Moral Pérdida De la virtud O buenas Costumbres Una persona Que toma Hermanos Hace cosas Que jamás Haría Estando Sobrio ¿Por qué? Porque el alcohol Lo domina Y cuánto Hemos luchado Hermanos Como pastores Cuánto Hemos luchado Porque Hay personas Que lamentablemente Aún a pesar De ver Que los días Son malos Y aún a pesar De saber Y conocer De cuánto Se sufrió Cuando andábamos En el mundo Cuando andábamos En la bebida Cuando andábamos En la tomada De cuántas De cuántas Vergüenzas Pasamos De cuántos Pleitos De cuántas Contiendas De cuántos Adulterios De cuántas Envidias Y problemas Sucedieron ¿Por qué? Por estar Tomados Familias Que pasan Años Sin hablarse ¿Por qué? Porque en una fiesta Estando tomados Cierta persona Hizo algo A alguien Y hermanos Hoy en día Todavía Nosotros Como pastores Sufrimos ¿Por qué? Porque Dios Nos enseña Que enseñemos A la iglesia Que no tomen Que se aparten Que se abstengan Y hoy en día Hay una lucha Tremenda De personas Que quieren Forzar A la iglesia A volver A tomar Hay personas Que quieren Tener En sus Fiestas Bebida Bebida Alcohólica Sabiendo Las consecuencias Que puede Traer Pero quieren Tomar Aunque nosotros Le decimos No por favor No tomen La palabra Del Señor Dice No se embriagueis Con vino En lo cual Hay disolución Antes bien Sed llenos Del Espíritu Santo Ese es El vino Nuevo Que nosotros Necesitamos El Espíritu Santo Que viene Del cielo Pero cuanta Lucha Hay hermanos Y hay personas Que quieren Y quieren Y quieren Hablando Entre vosotros Sed llenos Del Espíritu Santo Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cánticos Espirituales Cantando Y alabando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Ay hermanos Que cosa Más hermosa Y que cosa Más bonita Es que cuando Nos reunimos Como familia O un grupo Cualquier cosa Y nos ponemos Y nos ponemos Hermanos A cantar Algunos Yo te vi Mira yo te vi Como miraste A mi mujer Y yo vi Como la apretaste Cuando estabas Ahí bailando Y eso Y yo vi Hermanos Se han dado Ustedes cuenta En cuando Hay cánticos Espirituales Cuando la Familia Se une A adorar A Dios No hay Esas cosas Hay adoración Hay alabanza A Dios Hay gozo Hay alegría Oiga yo tengo Una visión Hermanos De que un día Vamos a tener Dos mil Músicos Yo tengo Setenta y dos Años de edad Yo no sé Cuántos años Eso no me va a tener Aquí en la tierra No sé cuánto Tiempo va a durar Eso Pero yo quiero Hermanos Ver en la iglesia Dos mil Músicos Entre cantantes Y entre Músicos Que tocan Instrumentos Diferentes Instrumentos Así como tenía David ¿Por qué? Porque hermanos Donde hay Música Que se eleva Dios El canto Que estábamos Cantando Durante la Santa Cena Hermanos Que hermoso Como nos lleva A la presencia De Dios Se imagina Usted tener Una orquesta Con violines Con cellos Con trompetas Con saxofones Con toda clase De instrumentos Como habla El Salmo 150 Cuenta Alabando Y glorificando A Dios Eso tiene Que ser Algo Maravilloso Aleluya A darle La gloria A Dios Hermanos Por lo tanto Dios hace Énfasis A través Del apóstol Diciendo Hablando Entre vosotros Con salmos Con himnos Y cantos Espirituales Cantando Y alabando Al Señor En vuestros Corazones Dando Siempre Gracias Esa oración De gracias Que nos hace Tanta falta Que muchos De nosotros No tenemos Dando Siempre Gracias Por todo Al Dios Y Padre En el nombre De nuestro Señor Jesucristo Hermanos No todo Lo que nosotros Recibimos En el día Es malo Hay personas Que viven Quejándose Ay no Que este día Este día Fue esto Y este día Fue aquello Y este día Fue lo otro Y el Ay que yo no sé Y viven Quejándose Del día Si pero Has hecho Una encuesta De lo que has tenido Durante el día Has hecho Una encuesta Tenemos que hacer Una encuesta De lo que hemos Recibido Durante el día Porque no todo Lo que nosotros Recibimos En el día Es malo Hay muchas Cosas buenas Amén Primero Hemos abierto Nuestros ojos Ah no Pero eso es normal Pastor Pues todo el mundo Tiene que abrir los ojos Cuando se levanta Cuando se despierta Dios mío Dale gloria A Dios Porque abriste Los ojos Dale gloria A Dios Cuanta gente Hay que se acuesta Y ya no abre Y ya no abre los ojos Sin embargo Si tú los abriste Dale gracias A Dios Esa es una bendición Otra bendición Es que te levantaste De la cama Dale gloria A Dios Óigame Levantarse Poder sentarse Poder vestirse Poder caminar Oh gloria A Dios Gracias Señor Por ello Tenemos Que darle Gracias A Dios Usted hizo Desayuno Algunos Hacen desayuno Y disfrutan De desayuno Le dio gloria A Dios Por ello Ahí van Comen sus huevitos Rancheros O comen Sus taquitos De papita Con huevo Y cuanta cosa Los saborean Y todo Y no se dan cuenta De que es La gracia De Dios Que le permitió Tener eso En ese día Dele la gloria A Dios Aleluya Preparó A los niños Para ir a la escuela Los padres Los abuelos Verdad Que tenemos Que preparar A nuestros niños Batallaron Con ellos Para que Para que fueran Y se cepillaran Los dientes Que batalla Verdad Ay hay que Batallar Con ellos Hay que Batallar Para lavarles La cara Hay que Lavarles la cara Hay que Peinarlos Para peinarlos Que batalla Con eso Del peinarlos I don't like it That way No me gusta Como me estás Peinando No Así no Y bueno Y que quieres No yo me peino Yo mismo Ok peinate Tú mismo Y deja el pelo Todo hecho Un desastre Y después uno va Y se lo trata De arreglar Y no se enoja Que no le toque El cabello Luego que Vístase Póngase Esta chaqueta Porque está frío Afuera No Ya no quiero Chaqueta Ay Dios mío Tienes que ponértela Porque si no te enfermas Está frío Afuera Que batalla Verdad Y luego van al carro Y cuando llegan Al carro La pelea La segunda guerra mundial O la tercera guerra mundial ¿Por qué? Por ver Que asiento No que yo me quiero Sentar aquí No que yo quiero No y se pelean los dos Por un solo asiento Que problema Y vamos en el carro Y mientras vamos Hacia allá Hacia la escuela Ahí van peleándose El uno Que tú esto Que tú aquello Que aquello Ay Y podríamos decir Ay que día Que día tan terrible Señor Quítame esto No hermanos Dele gloria a Dios Esos niños Están sanos Esos niños Están vivos Esos niños Son inteligentes Son unos abogados Como se saben Defender Dele gracias a Dios Por ello Y no se canse De darle gracias a Dios Nunca Yo siempre pongo El ejemplo Aquí en la iglesia Hay hermanos Que a veces yo veo Niños que andan corriendo Y hay hermanos Que se me quedan viendo Como dicen Ey usted es el pastor Mire esos niños Están corriendo ahí Párelos Regáñelos Dígale que no corran Es la iglesia ¿Cómo les voy a decir Que no corran? Si nosotros mismos Hemos orado Para que Dios Los tenga saludables Si ellos están saludables Si ellos están saludables ¿Qué quiere? Que anden en una silla De ruedas Así los vería bien Ahí están quietos Ahí no se mueven ¿Les gustaría verlos En una silla de ruedas? No Ese no es el plan de Dios Ni es el deseo De nosotros Si los niños corren Oh dele gracias a Dios Dele gloria a Dios Porque esos niños Están sanos Y dele gloria a Dios Porque Dios ha oído Su oración Porque usted le ha pedido A Dios Que sus niños Sean sanos Así que no les quite El privilegio De disfrutar De su sanidad Y de su fuerza De sus energías De su salud Ay hermanos Hay tantas cosas Por las cuales Nosotros debemos De dar gracias Y sin embargo Las pasamos por alto Ay no Que el día fue muy malo Cuenta ¿Qué fue lo que te pasó En el día? ¿Qué cosas malas Te pasaron en el día? Y cuenta Las cosas buenas Que te pasaron Te aseguro algo Fueron más las buenas Que las malas Amén Amén Le dan ese Ay hermanos Dele gloria a Dios Aleluya El Señor nos sigue Hablando y dando consejo A través del apóstol Pedro Allí en primera de Pedro 4 1 al 5 Dice Puesto que Cristo Ha padecido por nosotros En la carne Vosotros también Armaos del mismo pensamiento Pues quien ha padecido En la carne ¿Escucharon eso? Quien ha padecido En la carne Hay veces que nosotros Pasamos algunas situaciones Algunas situaciones Difíciles Hay veces que pasamos por algunas enfermedades Sufrimiento en la carne Y nosotros Y nosotros que hacemos Nos quejamos Empezamos a quejar Ay Ay Dios ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Porque Dios te ama Porque Dios te ama ¿Por qué? Porque fíjese lo que sucede Dice Puesto que Cristo Ha padecido por nosotros En la carne Él sufrió Toda clase de cosas En la carne Por nosotros Dice Vosotros también Armados del mismo pensamiento ¿Por qué? Pues si quien Ha padecido En la carne Terminó con el pecado Para vivir Para no vivir El tiempo Que resta En la carne Conforme a las Concupiscencias De los hombres Sino conforme A la voluntad De Dios Amén Si nosotros Pasamos por problemas En la carne Hermanos Es porque Dios Nos está dando Una bendición Tremenda Que nosotros podemos Triunfar Sobre la carne Nuestro Señor Jesucristo Es el ejemplo Él triunfó Sobre la carne Y ganó En contra Del pecado Al sufrir En la carne Baste ya El tiempo pasado Aquí viene otra vez Hermanos Los consejos Maravillosos Que Dios nos da Para que nosotros Sepamos disfrutar De No de este año Sino del resto De la vida Que nos queda Aquí en la tierra El Señor Nos da Este consejo Maravilloso Baste ya El tiempo pasado Para haber hecho Lo que agrada A los gentiles Cuando les hablaba De que ahora Hay esa batalla De que hay personas De que quieren Estar tomando Y de que quieren Tener baile En las fiestas Cristianas En las bodas En las quinceañeras En los En fin En cuanta cosa Verdad Que celebramos Y quieren Y quieren Y están haciendo Cada vez Más Y más Y nosotros Decimos Pero para que Si eso les va A traer problemas Si fuera Que fuera Ser de bendición Ok Pero hermanos No El hombre Cuando peca Adulterando Con una mujer Que no es su mujer Lo hace Porque Quiere disfrutar De ese momento Y disfruta De ese momento Ahora Cuanto dura Ese momento Dos minutos Un minuto Tres minutos Cuanto dura Ese momento De placer Pero que Viene Después Que se hizo Ese Pecado Delante de Dios O que se hizo Esa transgresión Que viene Después Cuanto Tiempo Va a durar Las consecuencias Por haber cometido Ese pecado Puede ser Que lo perdonen Puede ser Que la esposa Lo perdone Y puede ser Que lo acepte Y gloria a Dios Porque la palabra De Dios Dice que nosotros Debemos de ser Conscientes Pero ¿Quién Le va a borrar De su mente De su conciencia Lo que hizo? Eso Desde el baile Y de la tomada Es un momento Ok Ahí pasan Una, dos horas No sé cuánto tiempo Dura la fiesta Tres, cuatro horas Y después ¿Qué viene después? Dígame Los que quedan Que pasan Lo que llaman La cruda ¿Ha visto usted Una persona Que está pasando La cruda? ¿Lo ha visto Cómo anda? Con una cara Chupada Y todo Y adolorido Por todas Por todas Y sin embargo Dice Que buena Estuvo la fiesta Esta noche Cuánto me divertí Cuánto me divertí Señor Jesús Abre los ojos Ve la realidad Baste Baste ya el tiempo Pasado Oye Cuando andábamos En el mundo Ya nosotros Probamos Esas cosas Ya nosotros Pasamos Por allí Ya nosotros Vimos Los resultados De todas Esas cosas Por eso Dios Dice Baste Ya el tiempo Pasado Para haber Hecho Lo que Agrada A los gentiles Hay gente Que dice No yo quiero Fiesta en mi boda Y quiero Tomada en mi boda O en la fiesta De mi cumpleaños O en la quinceañera ¿Por qué? Porque tengo familia Que no son creyentes O sea Son impíos Son incrédulos Y ellos quieren Que haya eso Dios dice Ahí bien claro Dice Baste ya el tiempo Pasado Para haber hecho Lo que le agrada A los gentiles Voy yo a estar Complaciendo Al incrédulo O voy a estar Complaciendo A Dios ¿Me entienden Hermanos? Andando en Lasirias Concupiscencias Embriagueces Orgías Disipación Y abominación Y abominables Idolatrías Hermanos Es lo que El mundo Le agrada Y es lo que El mundo Quiere que usted Haga Y es lo que El mundo Lo arrastra Para que usted Vaya Y entre En esas cosas Dios dice No Ya tú Estuviste En el mundo Ya tú Pasaste Es por eso Para que Vuelves Hay otra Parte donde Dios lo Compara Y lo Compara De una Forma Que hay Dice Es como El perro Que vuelve A su Vómito Que asco La persona Que vuelve Al pecado Y que vuelve A hacer Las cosas Que antes Eran Abominables Para ellos Y para Dios A estos Les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis Con ellos En el mismo Desenfreno De disolución Y os Ultrajan Aquellos Verdad Que son Inconversos Aquellos Que son Impíos Comienzan Después A Confrontarnos Y a decirnos Cosas Y a decir Que somos Unos Religiosos Fanáticos Y aleluyas Y que se yo Y que por eso No permitimos De que haya El verdadero Gozo Y que haya La verdadera No hombre Hermanos Demuéstrele Donde está El verdadero Gozo Mira hermanos Una familia Que viene Que no es Cristiana Y viene A una fiesta De un cumpleaños De una quinceañera O de una boda Cristiana Donde se hacen Las cosas Cristianamente Cuando se va Se va bien Contento ¿Por qué? Porque dice Yo nunca había visto Algo así Comieron Se divirtieron Pasaron bien Hubo cantos Hubo danza No baile Porque yo hago Una diferencia Entre la danza Y el baile La danza Es que cuando Nosotros danzamos Cada quien por su lado Alabando a Dios Haciendo algo Que alabe a Dios O este Haciendo un canto ¿Verdad? Dramatizando un canto Eso es algo Muy diferente ¿Verdad? A que estén ahí Pegados uno con otro Y dale que dale Señor Dios mío ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es llamar Al enemigo Porque el enemigo Siempre hay Cizaña Y la persona Caiga en pecado Por eso A ellos A esta gente Dice A estos les parece Cosa extraña Que vosotros No corráis con ellos En el mismo desenfreno De disolución Y os ultrajan Pero ellos Darán cuenta Al que está preparado Para juzgar A los vivos Y a los muertos En Efesios Otra vez Volvemos a Efesios Y me encanta Esto aquí Efesios Uno Dieciséis Al veintitrés Y es Pablo Diciendo El verso Dieciséis No ceso De dar Gracias Por vosotros Haciendo Memoria De vosotros En mis Oraciones Oración De gracias Dando gratitud ¿Por qué? Porque él Está viendo Está recordando A estos hermanos Y por eso Dice No ceso De dar gracias Por vosotros Haciendo memoria O sea Recordando De vosotros En mis Oraciones Para que el Dios De nuestro Señor Jesucristo El Padre De gloria Os dé Espíritu De sabiduría Y de revelación En el conocimiento De él Esto es lo que Nosotros debemos De tener Conocimiento Verdadero De quien es Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Alumbrando Los ojos De vuestro Entendimiento Cuando nosotros Cuando nosotros Nos llenamos Del conocimiento De Dios Alumbra Los ojos Por fin Entendemos Esto es La realidad Para que sepáis Cuál es La esperanza A que Él Os ha llamado Y cuáles Las riquezas De la gloria De su herencia En los santos Los creyentes Los que amamos A Dios Y cuál La super Eminente Grandeza De su poder Para con Nosotros Los que Creemos Según La operación Del poder De su fuerza Porque Dios Es todopoderoso Amén Lo cantábamos Hace unos momentos La cual Operó En Cristo Resucitándolo De los muertos Y sentándole A su diestra En los lugares Celestiales O verle La gloria A Dios Hermano Y al estar Sentado En los lugares Celestiales Hermanos Recibió Dice Poder Sobre todo Principado Y autoridad Y poder Y señorío Y sobre todo Nombre que se nombra No sólo En este siglo Sino también En el venidero Y sometió Todas las cosas Bajo sus pies Y lo dio Por cabeza Sobre todas Las cosas A la iglesia Somos la iglesia Los hijos De Dios La novia La esposa Del cordero Dice A la iglesia La cual es Su cuerpo La plenitud De aquel Que todo Lo llena En todo Hermano Que maravilloso Que maravilloso Yo quiero que Dios Me dé estas cosas Yo quiero conocer Más de Dios Yo quiero acercarme Más a Dios Yo quiero recibir La bendición de Dios Yo quiero tener Esas promesas Que nos dan Tanta esperanza De las cosas Maravillosas Que Dios tiene Para nosotros Si nosotros En verdad Lo obedecemos Y vivimos Como Él Manda Y tenemos Oraciones De gracias Dando gracias A Dios Porque Él Nos da Tanta cosa A diario Y tanta Cosa buena Que nosotros Le demos Gracias Nunca puedo Olvidar Hermanos La noche Que estábamos En un servicio Allí En la iglesia Cuando la teníamos Allí En Lulac Mi suegro El fundador De la iglesia Constructor Y pastor Él Estaba Predicando Y yo Estaba Sentado Allí Y pues Estaba Batallando Era un día De semana Habíamos Venido Del trabajo Mi esposa Y yo Y entonces Yo estaba Sentado Y pues La cabeza Se me iba Para un lado Y me daba Cuenta Me arreglaba Y después Al rato Estaba Para otro Y me arreglaba Y de repente Estaba Y mi suegro Me vio Él estaba Predicando Y como nosotros Estamos sentados Allí al frente Me vio Ustedes aquí Son privilegiados Porque les apagan Las luces No los veo No me doy cuenta Pero él Me vio Y terminamos Aquel servicio Y cuando Terminamos Aquel servicio Pues siempre Nos saludamos Unos con otros Como hacemos Aquí en la iglesia Y pues Yo saludé A varios hermanos Varios hermanos Me saludaron Y de pronto Viene mi suegro Y me da la mano Y cuando me da la mano Me sacude Me sacude Y yo digo ¿Qué le pasa? Y él tenía Una manota Grandotota Y él era alto Y me sacude Y no se me duerma La iglesia Yo me le quedé viendo Le digo Suegro Perdone Pero le voy a decir algo Nos levantamos A las 5 de la mañana Viajo 53 millas Para allá A Houston A trabajar Viajo 53 millas Para acá Trabajamos 8 horas Y a veces más Mi esposa casi siempre Trabajaba más Y tenía que esperarla Y luego Manejamos 53 millas Para acá ¿Cuánta vergüenza Pasamos hermanos? Teniendo que llamar A alguien de la familia Para que fuera A levantar a nuestros niños Al daycare Porque nosotros Llegábamos tarde Y teníamos que Andarlos molestando Llamando a uno Llamando al otro Al que estuviera disponible Para que pudiera Ir a levantar los niños Antes de que cerrara El daycare Porque no nos daba Tiempo a llegar A la hora ¿Cuántas veces? Yo voy gloria a Dios Por la familia Digo gloria al Señor Porque nuestra familia Pudo soportarnos Pero hermanos Los molestamos Bastante Con eso Porque fueron Muchas las veces Y le dije Suegro Mire Hacemos todo eso Y trabajamos Y todo Pero sin embargo Aquí estamos Aquí estamos En el servicio Yo no tomé Por excusa De que andaba Cansado Y de que había Viajado tanto tiempo Y de que nos habíamos Levantado tan temprano Y que no había comido Y de decir No tenía Suficientes Y muchas excusas ¿Verdad? Para decir No voy a la iglesia Hoy Pero nunca Jamás Mi esposa Es testigo Mis cuñados Son testigos La familia Los hermanos Que estaban allí En la iglesia Son testigos Que nosotros No fallábamos A la iglesia Yo prefiero Las cosas De Dios Que cualquier Otra cosa Y Dios Nos ha bendecido Hasta ahora El Señor No nos ha fallado Y hermanos Yo lo digo Para ustedes Para que ustedes También Tengan esas oraciones De dar gracias Al Señor Por todas las cosas Maravillosas Que Él nos da Eran tiempos Difíciles Eran tiempos De mucho sacrificio Pero hermanos Tiempos Agradables A Dios Porque Dios Sabe una cosa Que le agrada A Dios Porque hay mucha gente Que le damos A Dios Pero le damos A Dios Lo fácil Lo que nos sobra Bueno Si tengo tiempo Voy Si no tengo tiempo No Si tengo tiempo Ahí ayudo En las clases Con los niños Ayudo Con lo que se necesita En la iglesia Pero si no tengo tiempo No Hermanos Dios no se agrada De la persona Que le da las obras Dios se agrada Es de aquel Que hace sacrificio Amén Nosotros hacíamos sacrificio Yo jamás Mi esposa Es mi testigo Jamás Le dije a mi esposa Sabes que No hemos ni comido Cuando andamos Preocupados Porque no habíamos comido Y ya teníamos Que ir a la iglesia Y teníamos que estar En la iglesia Nunca Para mí nunca Eso ha sido Un problema Siempre he querido Estar primero En las cosas De Dios Y después Y después lo demás Y por eso Dios nos ha bendecido El Salmo 139 Versos 1 y 3 Dice Oh Jehová Tú me has examinado Y conocido Tú has conocido Mi sentarme Y mi levantarme Has entendido Desde lejos Mis pensamientos Has escudriñado Mi andar Y mi reposo Y todos mis caminos Te son conocidos Dios conoce Todo Lo de nosotros Conoce Cómo nos levantamos Cómo nos sentamos Por dónde andamos Qué hacemos Qué no hacemos Conoce Aún nuestros Pensamientos Los conoce Todo Pero el salmista Podía decirle Señor Tú lo sabes Y yo no puedo Ocultarte Nada a ti Ahora es un Perfecto juicio De lo que yo Hago Y eso es lo que Yo quiero hermanos Que todos nosotros Hagamos Y es lo que yo Quiero que cada uno De nosotros Entendamos Como hijos Y como hijas De Dios Quién no quiere Un año bendecido Todos queremos Un año bendecido Aleluya Nos puede examinar Dios Puede ver Nuestro sentarnos Nuestro levantarnos Nuestros acostarnos Nuestro caminar Nuestros pensamientos Puede él Hacer Un examen De todo Le podemos decir A él Señor Hazme ese examen Y tú verás Que yo salgo bien Yo quiero que todos Salgamos bien Yo quiero que todos Seamos reconocidos Delante de Dios Y yo creo que Y yo quiero que Cada uno de nosotros Como hijos de Dios Siempre pongamos A Dios De primero Nunca le dé las Sobras a Dios Dele de sacrificio Gracias por ver el video